América Latina y el Caribe sufrirá una desaceleración importante en su crecimiento en ese 2022. De crecer 6,2% en el 2021 pasará al 2,1% este año, informó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, como proyecciones económicas del 2022. Porque el Caribe va a tener un repunte mayor que el que tuvo el año pasado. El año pasado el Caribe solo creció 1,2%. Este año de 2022 se espera un crecimiento en el Caribe del 6,1% en gran medida porque se recupera. Bueno, por cierto, Guyana, ¿verdad? Con su producción petrolera, pero también el turismo empieza a repuntar. En el caso de América Latina y el Caribe, ahí vemos algo muy preocupante, ¿verdad? Venimos de una tasa de crecimiento de 6,2%, como les decía, y nos vamos a ir a un 2,1%. Va a haber una desaceleración muy importante del crecimiento en toda la región. En América Latina es del 2%, en América del Sur es 1,4% y aquí vemos que aquellas economías que estaban creciendo con gran dinamismo, pues van a tener una desaceleración muy importante. Y lo mismo sucede en América Central. Panamá quizás es la economía que persiste en crecimientos altos y también en República Dominicana, pero el resto de las economías sufren una desaceleración muy importante. En 2021, entonces, se registran presiones inflacionarias, ¿verdad? Y que éstas pueden persistir. Muchas personas o muchos analistas esperaban que la inflación, las presiones inflacionarias, fueran temporales, ¿verdad? En gran medida adjudicadas a estos problemas de oferta más que de demanda. Sin embargo, esto se registra persistencia en las presiones inflacionarias. Se ve que los precios, ¿verdad? Siguen aumentando, sobre todo el índice de precios al consumidor. Y vemos que sí hay un aumento importante que en promedio en la región estamos realmente ya por encima de las tasas deseadas, ¿verdad? Estamos en torno al 6,2 por ciento. En el Caribe, por supuesto, más alto, 7,2. Y vemos que en general hay un aumento en las tasas de variación de los índices de precios. En el caso específico de Nicaragua, esperan un crecimiento de apenas el 3 por ciento. Cifras que no llegan a las proyecciones de cierre por el Banco Central de Nicaragua y a las emitidas por Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, quienes aseguraron que Nicaragua en el reporte preliminar habría finalizado con más del 9 por ciento del crecimiento económico en el 2021, lo que indica una desaceleración importante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.